Tres meses más de prisión preventiva estarán tres hombres de apellidos Quiroz, Castellón y Segura. También en el caso se investiga a tres imputados de nacionalidad ecuatoriana de apellidos Anchudía, Estrada y Catuto y un colombiano identificado como Valencia. A dichos imputados se les investiga por el delito de tráfico internacional de drogas y la medida la amplió el juzgado penal de Golfito. Los sospechosos fueron detenidos en diciembre 2017 en el sector de Punta Burica, en aguas del Pacífico Sur costarricense, cuando, al parecer, viajaban a bordo de una lancha con cargamento de cocaína. La captura de los investigados se dio como resultado de una operación del Ministerio de Seguridad Pública, cuando interceptaron la embarcación con matrícula de Golfito. En apariencia, al realizar una revisión profunda de la lancha, los oficiales encontraron ocultas en la zona de las hieleras al menos unas 35 pacas de cocaína, las cuales tienen un peso que supera los 700 kilogramos aproximadamente.